Hola maestras y maestros, vamos a hablar de la sesión número 3 o la sesión del 5 de enero del taller intensivo de formación continua para docentes. Te comparto mi presentación, mi sugerencia para que la trabajes. A continuación vamos a ver esto. Taller intensivo de formación docente 5 de enero. ¿Qué vamos a hacer en este día? En este día nos toca hacer lo siguiente, analizar los programas sintéticos, recuperar el diagnóstico escolar y así comenzar nuestro esbozo de programa analítico. Ya te presenté el 2, el 3, el 4 de enero. Ahora vamos a trabajar, como bien lo dice, el 5 de enero. Te voy a hacer un recordatorio que en este taller intensivo la intención es lograr a final de cuentas el proceso del codiseño. Es a donde vamos a terminar con este taller intensivo de formación continua. El taller intensivo tiene estrategias para la realización. ¿Cuáles son estas dos estrategias? Se basan en dos dimensiones que se estarán trabajando durante estos cuatro días. Las dimensiones de trabajo son problematización de la práctica docente de los elementos del plan de estudio. Déjenme pongo esto por acá. Y esta problematización, esta dimensión, digamos, ya le hicimos lo que viene siendo el 2 y el, bueno, el 3 y 4 de enero, perdón. El 2 de enero fue para supervisores, 3 y 4 de enero la hicimos para esto. Ahora, en este, en esta dimensión número 2, diseño del programa analítico, realmente tenemos también dos días para ejecutar los 5 y 6 de enero. Tendremos estos dos días para ejecutar dicha dimensión, por lo que vamos a ver a continuación. Vamos a iniciar el taller del 5 de enero. Diseño del programa analítico, que es la dimensión que estamos trabajando. Aquí nos sugieren algunos tópicos sugeridos que vienen en las orientaciones que nos dan de este documento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Revisar cómo se expresa el egreso y los ejes articuladores de los programas sintéticos, ¿ok? ¿Cómo se expresa esto? Para ello, ya te dejo resúmenes completos de lo que tienes que ver. Ya te dejo el resumen del modelo, del plan y su programa, su estructura, ejes articuladores, el perfil de egreso. Ya te dejo estos resúmenes que seguramente, si has llevado mis diapositivas, ya los has observado y ya tienes más claro el panorama. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Maestras y maestros, técnicamente recordar nuestro diagnóstico. Vayan por sus insumos del diagnóstico que hicimos y hicieron al principio del ciclo escolar. ¿Cómo lo hicimos? De diferentes maneras. Cada uno tiene diferentes insumos que puede trabajar. Puede ser tu evaluación diagnóstica o la situación actual de los aprendizajes. Retoma el diagnóstico de la comunidad. Retoma todo lo que tú tengas del diagnóstico escolar y de allí vamos a partir nuestro trabajo. Es decir, son cosas que ya tenemos hechas y vamos a llenar este cuadrito. Este cuadrito va a ser la clave para este consejo técnico o al consejo técnico para este taller. Directores, supervisoras, ATPs que vayan a dirigir esta sesión. Déjenme cambio para que se pueda ver bien ese cuadrito. Déjenme muevo del lugar. Ahora sí me voy a bajar de aquí para acá para no estorbar. Aquí es donde se centra todo el trabajo. Tenemos un espacio donde vamos a recuperar la información de nuestro diagnóstico. Aquí maestras y maestros pongan los aprendizajes prioritarios o también conocidos como aprendizajes fundamentales. Aquello que los dos, que los docentes, perdón, que nuestros alumnos de acuerdo al grado escolar requieren saber. Al grado escolar y también de acuerdo a su contexto. Ok, pues aquí vas a poner esos aprendizajes esperados de acuerdo al grado escolar. Esto yo lo recomiendo que lo hagan primero en conjunto y luego lo vayan particularizando de acuerdo al grado escolar. ¿Qué aprendizajes? Ahora, si tú tienes X aprendizajes ya escritos aquí, ¿qué características o saberes de la comunidad tú ves que se pueden englobar aquí también? Entonces aquí características y saberes de la comunidad que vayan en relación con los aprendizajes que has colocado en esta columna. Estas dos columnas son fundamentales para hacer el codiseño y creo que si ya viste mi vídeo de cómo es el codiseño te darás cuenta por qué. Ok, los elementos del programa sintético. Ahora, si no tienes claro cuáles son los elementos del programa sintético, en este vídeo te comparto cuáles son esos elementos del programa sintético que técnicamente es un contenido, diálogos y progresiones de aprendizaje que a lo mejor le llegan a cambiar el nombre de progresiones de aprendizaje a proceso de desarrollo de aprendizaje, pero es técnicamente el mismo nombre. De eso no se lleguen a preocupar y vamos a ver a continuación esto. Van a revisar los programas sintéticos por grado. ¿En dónde? En esta página de internet. Me voy a salir y me voy a meter para que ustedes la vean. Les doy escape. Acá tengo... Espera que no funcione. Vamos a darle click escape. Listo, ya se salió. Entonces yo me voy a regresar. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Aquí. Miren, esto es lo que hay. Si salen más a futuro, con gusto, se los voy a compartir, pero esto es lo que hay hasta el momento. Tú te metes a esta página y aquí vas a encontrar y te vas a ir a esta parte. Programa sintético de primaria y secundaria. Aún no sale, curiosamente, el programa sintético de educación inicial, pero puedes checar esto. Si tú le das a clic a preescolar, aquí vas a encontrar lo que viene siendo el programa analítico, pero es un borrador del programa analítico. El programa analítico ya te da algunos ejemplos de orientaciones didácticas, pero en sí el programa sintético tú vas a encontrar solamente estas partes. Es lo mismo, de cierta manera, estas partes. Diálogos y progresiones de aprendizaje que vas a estar encontrando si eres de preescolar. Pero no se preocupen. Si llegan a hacer el nuevo documento, lo compartimos. Realmente no es que vaya a cambiar mucho del borrador a, digamos, al final. Algunos cambios muy particulares tendrán, pero en esencia la estructura, que es lo que estoy diciéndote, no va a cambiar de mayor manera. Entonces vamos a seguir con esta presentación. Ya que estás revisando el programa sintético, ojo, vete a tu nivel o a tu grado. O revisa el programa analítico. Revisa lo que tengamos. Esperemos que la Secretaría de Educación Pública nos dé información en breve. ¿Cómo se va a llevar a cabo este proceso este 5 de enero? Ok, vamos a recapitular, maestras y maestros. Tú, con tu diagnóstico, vas a capturar esta columna que te dije que es aprendizajes prioritarios y el contexto de tu comunidad. Lo vas a tener bien claro en estas dos columnas. Ok, después te vas a ir a revisar los programas sintéticos o los programas que tú tengas del plan de estudios 2022 de acuerdo a tu grado y de esos aprendizajes prioritarios, cuáles contenidos se relacionan con esos aprendizajes. Ok, simplemente es como cuadrar aprendizajes con el nuevo plan y programas de estudio. Eso es lo que vamos a estar haciendo este día o ese día 5 de enero. Aquí vamos a tener el programa sintético de estudio, que el programa sintético maestras y maestros de estudio son los contenidos nacionales. Ok, son los contenidos nacionales que se quieren desarrollar a través de esta visión de futuro, porque todavía no lo llevamos. Este proceso de apropiación, articulación y contextualización es el que estamos viviendo actualmente en los talleres o en este proceso de consejos técnicos raro, si le quieres llamar así. Entonces, ¿qué nos hace falta? Contextualizar y por lo tanto, cuando contextualizamos, vamos a poder llegar a contenidos locales basados en el codiseño contextualizado. Para ello, maestras y maestros, recuerden, este cuadro es fundamental. Este cuadro, más trabajar el cuadro sintético, perdón, elegir el programa sintético, los contenidos que estén relacionados con tus aprendizajes prioritarios, te van a ayudar a esbozar tu codiseño de tu programa analítico. Recuerda, el programa analítico tiene tres planos. El plano de la lectura de la realidad, la contextualización y el último plano que es el codiseño y un plano didáctico que te los explicaré o ya los expliqué en un vídeo. Ahora sí, es momento de esbozar nuestros programas analíticos. Pondremos, perdón, podremos realizar este ejercicio colectivamente y después por grado, pero antes analicemos cómo hacer el codiseño. Tú puedes hacerlo de manera colectiva, pero también se sugiere que se haga por grado. Entonces, vámonos para acá. El diseño creativo, avance del contenido para el libro del docente, primer grado. Hay que ver este documento. Para poder hacer este diseño creativo, se sugiere ver este documento. Yo aquí ya te dejé un vídeo de cómo, de qué trata este documento. Este documento en grandes rasgos, por así decirlo, para no repetir porque ya está en el vídeo, tiene tres planos. Estos tres planos son fundamentales, pero estos tres planos, si te lo resumo de una manera rápida, maestro y maestro, es contextualiza tus contenidos, contextualiza tus aprendizajes. ¿Qué es contextualizar? Es decir, bueno, existe este contenido, existe este aprendizaje. Déjame pongo en grande y lo repito. Existe un contenido, existe un aprendizaje, pero quiero saber si ese contenido y ese aprendizaje realmente vale la pena que se estudie en mi comunidad, en mi localidad o en mi estado. Si no vale la pena, entonces a lo mejor es ahí donde tú puedes generar una sugerencia nueva. Si no hay un contenido que aborde dicha información que tú quieres trabajar con tus alumnos, es donde tú vas a codiseñar y vas a dar esa propuesta. Ahora, si tú tienes un aprendizaje y existe un contenido que creas que puede ser ejecutado, ¿qué sugerencias didácticas puedes llegar a generar? Bueno, pero eso lo explicaré con mayor claridad en la siguiente presentación. Aquí tenemos esto, ¿no? Primer plano, análisis del contexto, nos da información, nos da diferentes preguntas que nos pueden ayudar para analizar el contexto. La contextualización nos da también diferentes horizontes de trabajo. Tercer plano, el codiseño nos dice más o menos cómo hacerlo. Y el plano didáctico nos presenta estos tres elementos y estos tres elementos cómo se van a llevar a cabo maestras y maestros. Y miren, aquí tengo la presentación para el 6 de enero. Ojo, el 5 de enero y el 6 de enero lo pueden conectar. Habrá personas que avancen muy rápido, otras que avancen más lento, pero pueden conectar ambas presentaciones. Mañana te compartiré la presentación del 6 de enero. Ahora, ¿cómo puedes descargar la presentación? El primer comentario fijado, si la quieres totalmente editable, son para los miembros que están unidos a mis apuntes. Espero que te guste esta información. Recapitulo y cierro en un resumen maestro y maestro. ¿Qué tienes que hacer en pocas palabras en este día 5 de enero? Es de cierta manera muy sencillo. Tú tienes un diagnóstico. En ese diagnóstico tú vas a rescatar los aprendizajes prioritarios de acuerdo a tu contexto. ¿Qué es lo que ocupan saber los niños de tu comunidad, de tu estado o de tu región? Cuando tienes bien claro eso, ya estás contextualizando el aprendizaje. Una vez que has contextualizado el aprendizaje, tú te vas a ir a estos programas sintéticos, pero no a todo. El programa sintético simplemente es contenido y diálogos. Y si desaparecen los diálogos, quédate solamente en los contenidos. Analiza qué contenidos puedes vincular con los aprendizajes prioritarios que tú detectas como experto de tu área. ¿Y por qué voy a decir como experto de tu área? Porque nadie sabe lo que más ocupan tus alumnos más que tú, que estás frente a esa trinchera. Cuando tienes seleccionado estos tres elementos, que es el contexto de tu comunidad, los aprendizajes prioritarios y el contenido del programa sintético que los aborda o si no se abordan, con eso estamos en camino para hacer nuestro codiseño y eso te lo explicaré el día de mañana. Espero te haya gustado el vídeo. Nos vemos hasta la próxima. Un saludo, abrazos y felices fiestas o feliz inicio de año. Bye bye.